¿Qué causa los problemas de pérdida de orina durante el día en los niños? La pérdida de orina en los niños generalmente ocurre porque se aguanta la orina durante demasiado tiempo. Tienen estreñimiento o tienen partes del aparato urinario que no funcionan juntas de manera correcta. También, algunos problemas de salud, como las infecciones de la vejiga o de los riñones, infecciones de las vías urinarias, los problemas estructurales en las vías urinarias o los problemas nerviosos pueden en ocasiones causar la pérdida de orina durante el día. Cuando los niños se aguantan mucho tiempo sin orinar, pueden generarse problemas en la forma como funciona la vejiga o pueden empeorar los problemas existentes. Estos problemas de vejiga incluyen... Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que formes parte de esta hermosa comunidad. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vejiga hiperactiva o incontinencia imperiosa. Los músculos de la vejiga se comprimen en el momento equivocado, sin previo aviso, lo que hace que se escape la orina. El niño puede tener deseos fuertes y repentinos de orinar, y es posible que orine con frecuencia unas 8 o más veces al día. Los niños solo vacían la vejiga unas pocas veces al día, y tienen poca urgencia o ganas de orinar. Las contracciones de la vejiga pueden ser débiles, y es posible que el niño se esfuerce al orinar, o que tenga un flujo de orina débil o con interrupciones. Alteraciones en el funcionamiento del aparato urinario Es posible que los músculos y los nervios de la vejiga no funcionen juntos de manera correcta. A medida que la vejiga se vacía, los músculos del esfínter o del piso pélvico pueden cortar el flujo de la orina demasiado pronto, antes de que la vejiga se vacíe completamente. La orina que queda en la vejiga puede escaparse de manera accidental. ¿Qué causa los problemas de pérdida de orina en los niños? Los problemas de mojar la cama por las noches a menudo se relacionan con un desarrollo físico lento, antecedentes familiares de orinarse en la cama, o una producción alta de orina durante la noche. En muchos casos, hay más de una causa. Los niños casi nunca mojan la cama a propósito, y la mayoría de los niños que mojan la cama son físicas y emocionalmente normales. A veces, un problema de salud, como la diabetes o el estreñimiento, puede hacer que el niño moje la cama. Los problemas de falta de control de la vejiga por las noches a menudo se dan en familias, donde generalmente se presentan como un patrón de crecimiento normal y no una enfermedad. Desarrollo físico lento Entre los 5 y los 10 años, un desarrollo físico lento puede hacer que su hijo moje la cama. Su hijo puede tener una vejiga pequeña, ciclos de sueño profundo o un sistema nervioso que aún está creciendo y desarrollándose. El sistema nervioso maneja las señales de alarma del cuerpo, enviando señales de que la vejiga está llena o vacía y la necesidad de despertarse. Antecedentes familiares El problema de mojar la cama a veces se da en familias. Los investigadores han encontrado genes que están relacionados con este problema. Los genes son partes del código maestro que los niños heredan de cada padre para el color del cabello y muchos otros rasgos y características. Producir demasiada orina Es posible que los riñones de su niño produzcan demasiada orina durante la noche, lo que hace que la vejiga se llene demasiado. Si su hijo no se despierta a tiempo, es probable que moje la cama. A menudo, este exceso de orina durante la noche se debe a niveles bajos de una sustancia natural llamada hormona antidiurética. Esta hormona le indica a los riñones que liberen menos agua por la noche. Problemas del sueño El sonambulismo y la apnea obstructiva del sueño pueden causar problemas de falta de control de la vejiga por la noche. Con la apnea, los niños respiran mal y reciben menos oxígeno, lo que hace que los riñones produzcan más orina por la noche. Mojar la cama por la noche puede ser una señal de que su hijo tiene apnea. Otros síntomas pueden ser roncar, respirar por la boca, infecciones del oído y sinusitis, tener la boca seca por la mañana y somnolencia durante el día. Estrés El estrés a veces puede hacer que el niño moje la cama por la noche. La preocupación por la falta de control de la vejiga, sea durante el día o la noche, puede empeorar el problema. Las tensiones que pueden afectar a su hijo incluyen un nuevo bebé en la familia, dormir solo, mudarse o comenzar una escuela nueva, el maltrato o alguna crisis familiar. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado. Gracias. 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 Gracias.